¿Quieres saber cómo comprar tus tickets para Machu Picchu? Aquí te lo contamos todo. Para llegar desde la ciudad del Cusco hasta Machu Picchu, es necesario tomar distintos tipos de transporte, como el Sprinter desde la ciudad del Cusco hasta Oliantaytambo, el tren desde Oliantaytambo hasta Machu Picchu Pueblo y el bus desde Machu Picchu Pueblo hasta la ciudad de Laíba. El tramo del tren es más demandado y suele agotarse mucho más rápido en temporada alta. Es por eso que en este video te explicaré cómo y dónde adquirir tus tickets. En la ruta para llegar hacia Machu Picchu trabajan dos empresas, Inca Rail y Perú Rail, ambos con un muy buen servicio. Aunque sus precios no son económicos, pero no te alarmes que tenemos categorías de servicio. Inca Rail, The Voyager, The 360 Grades, The First Class, The Private, Perú Rail, Expedition, Vistadon, Sacred Valley, Belmont, Jairanvinga. Pero, ¿y cómo podemos comprar los tickets? En primer lugar, accede a la página oficial de compra. Aquí te dejo los links para que sea más fácil tu búsqueda. Posterior a ello, elige el tipo de viaje, ir y retorno, solo ida, solo retorno. Selecciona el mes, el día y busque el horario que se acomode a tu itinerario. Como resultado de salida, tendrás dos opciones, desde Cusco, en un servicio bimodal o desde Ollanta y Tambo. También debes seleccionar en qué clase o categoría deseas viajar. Al costado podrás ver los precios. Una vez elijas todo, tendrás que completar tus datos personales con mucho cuidado. Ambas empresas cuentan con pago seguro. Podrás pagar con distintas plataformas de pago. Elige la que más te convenga. PayPal Visa Mastercard Diners Club American Express Para finalizar, solo necesitas imprimir los tickets o si deseas, puedes recogerlos en las oficinas de estas empresas, hasta 30 minutos antes de tu viaje. Reservar de forma presencial Las principales ciudades donde podrás reservar son en la ciudad de Lima y en la ciudad del Cusco. Oficinas en la ciudad de Lima Perú-Rail Avenida Malecón de la Reserva 610, stand número 214, Plaza Gourmet. El horario de atención es de lunes a viernes, de las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Desde las 3 de la tarde hasta las 8 de la noche. Tiendas Aeropuerto Internacional Jorge Chávez El horario de atención es de lunes a viernes, desde las 4 hasta las 6 de la mañana. Tiendas Aeropuerto Internacional Jorge Chávez De 7 de la mañana a 3 de la tarde y de 4 de la tarde a 8 de la noche. Oficinas en la ciudad del Cusco Inca Rail Estación de tren Ollantaytambo, Cusco. El horario de atención es de lunes a domingo, de 6 de la mañana a 2 y 40 de la tarde. Y de 3 y media de la tarde a 7 y media de la noche. Avenida El Sol, número 843, sexta cuadra. El horario de atención es de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 10 de la noche. Sábados, domingos y feriados, de 8 de la mañana a 8 de la noche. Calle Portal de Panes, número 105, Plaza de Armas. El horario de atención, de 8 de la mañana a 10 de la noche. Sábados, domingos y feriados, de 8 de la mañana a 10 de la noche. Perú-Raíl, Aeropuerto Velasco Astete de Cusco, Sala de Llegada a Vuelos Nacionales. El horario de atención, de lunes a domingo y feriados, de 6 de la mañana a 8 de la noche. Portal de Carnes, número 214, Plaza de Armas, Cusco. El horario de atención, de lunes a domingo y feriados, de 8 de la mañana a 9 de la noche. Plaza Regocijo, número 202. El horario de atención, de lunes a domingo y feriados, de 8 de la mañana a 7 de la noche. Avenida El Sol, número 409, Cusco. El horario de atención, de lunes a domingo y feriados, de 7 de la mañana a 10 de la noche. Recuerda que también puedes revisar los horarios de atención en sus respectivas páginas. Algunos consejos para comprar tu ticket de tren hacia Machu Picchu. Tener a la mano tu documento nacional de identidad o pasaporte. Debes asegurarte que haya disponibilidad de entradas a la ciudadela de Machu Picchu o ya tenerlo comprado. Haga su reserva con mucha anticipación. Los precios suelen ser muy dinámicos. Si decide cancelar por alguna circunstancia su ticket de tren, es recomendable hacerlo un mes antes para tener una penalidad menor. Los niños de 0 a 3 años no pagan, con la condición de que estos vayan en brazos de los padres. Los niños de 3 a 12 años cuentan con una tarifa especial a mitad de precio. Si usted es una persona con discapacidad, informe con anticipación para darle la mayor comodidad en su viaje. Tener mucho cuidado al momento de completar sus datos. Puedes tener dificultades para abordar los trenes. Deberás estar en la estación de trenes 30 minutos antes. Si no llegas a la hora y pierdes el viaje, no tendrás opción a un reembolso. Para disfrutar de esta increíble aventura sin preocupaciones, es recomendable contratar los servicios de una agencia, ya que ellos organizarán todo por ti. ¿Qué esperas? Contáctanos y vive esta increíble experiencia con nosotros. Somos PDC Viajes. Somos Perú de Cino Segur. No olvides suscribirte, seguirnos en nuestras redes sociales y ver los testimonios de nuestros pasajeros.